Hola gente linda de Mega 94.9 y iHeartRadio, miren nada más aquí tengo acá conmigo, Ken White in the House, acá en el Festival Cayocho, que la escuchamos a cada rato en Mega 94.9, también tenemos Play and Skills, que estás también cantando con ellos, Not a Cry, me encanta esa canción, cuéntame cómo nació esa colaboración. Esa es de mi favorita. Hablando de la guapísima Jennifer Lopez, si quieren tener la oportunidad de conocerla en persona durante su temporada en Las Vegas, abran su aplicación de iHeartRadio ahora mismo para ver cómo pueden ganarse esta increíble oportunidad. En Business Oceaneer Club y Business Oceaneer Lab, los niños de 3 a 12 años pueden entrar dentro de sus historias favoritas y conocer a los personajes más queridos. De verdad que me llama muchísimo la atención tu labor filantrópica, me enteré que tienes una fundación que se llama Corazón Guerrero, ya sabemos que está tratando de reincidentizar a expresidiarios en la sociedad, cuéntame por qué elegiste esta causa. Porque algo que viví dentro de mi caserío fue muchos jóvenes que eran reincidentes. Reports de la Universidad de Harvard Joint Center for Housing Studies show que la cantidad de personas que spenden más de 50% de su dinero en renta va a aumentar de 11% en la década, afectando las grandes ciudades como Miami. Para Bay News, Melissa Rodríguez.